Subtitulado por Jnkoil Y por eso se va a retrasar un día, ok. Vamos a ver. Le subí un poquito al micrófono, espero que se oiga bien. Le subí un poquito ayer, es más, permítame un segundo, un poquito de ruido. Ahí. Ahí debería escuchárseme bien. Le subí un poquito. Bien, estamos todos aquí. Creo que es el momento de comenzar. Señor, perdóname, pero ¿qué exactamente está haciendo aquí? Voy a abordar ese problema. Mira, yo creo que ellos ya saben que soy un traidor. El nivel de desesperación en el Comunicado continúa a subir, como todos sabemos. Tu reporte. Todas las instalaciones institucionales permanecen completamente seguras, con la excepción de una notable brecha. O sea, internamente, las cosas son tan cerradas como nunca han sido. Doctor Ayo ha estado manteniendo un ojo en las cosas del lado superior. Sí, eh, los observadores no mostran nada más peligroso que las que ya he identificado. Se han monitoreo la actividad aumentada alrededor de la independencia de Ford. Pero no hay señores inmediatos de que deberíamos estar preocupados. El aeropuerto Internacional de Boston sigue ocupado, con presidencias de Bruderhood notadas en varios puntos alrededor de la Comunicado. La inteligencia sugiere que esta carretera continúe a operar y se vuelve más ambitioso. Los agentes están monitoreando todas las situaciones conocidas. Yo creo que ellos ya saben, algo me van a atender una trampa aquí. Es claro que nuestra seguridad tiene que ser la preocupación primaria a seguir adelante. A ese fin, ¿dónde estamos en la fase 3? Perdóname, pero, señor, ¿estás seguro de que esto es, bueno, el momento correcto para discutirlo? Considerando, quiero decir, según todas las partidas presentes. Ah, sí, eso es verdad. ¿Has oído algo sobre la fase 3? ¿Yo? No. ¿Estás conmigo y me toca acercar para hablar contigo, por Dios? No. Ven como una sombra extraña, que raro, ¿verdad? Es súper, está como un rostro. Miren, ve. Esto se hagan poner más agresivos, eso es lo que quieren. Pero la fase 3 es simplemente la activación de un reactor nuclear que puede proporcionar suficiente poder para el Instituto ahora y para siempre. Lo hará garantizar no solo nuestra salvación, sino nuestra prosperidad. Núcleo poder? Es un desastre esperando que suceda. No en nuestras manos. Yo aseguré que esto es la respuesta. Esto es el futuro. La reactor es cerca de pronto. Pero las pruebas últimas pruebas han determinado que tenemos algunas tareas ahead de nosotros. Así, llegamos a la fase 3. Y a cómo te ayudará. Sir. Sí, Dr. Hale. Por favor. Como estoy seguro que varios de ustedes ya saben. Me he estado bajo el cuidado de Dr. Volkert durante un tiempo. Me desculpe, esto es difícil para mí. Los esfuerzos mejor que nos salieron. Todos los tratamientos experimentales que podamos hacer, ha sido no suceso. Me... Me desculpe por decir que me muer. No, no. No, no. Me desculpe, todos. Por favor. Me desculpe. Esto no es lo que quería decirles. Pero estamos saliendo de tiempo. ¿Estás muriendo? Me miedo. Una forma muy agresiva de cáncer. Acérdame, cuando digo que hemos hecho todo lo que pudimos, podemos hablar más. Después. Ahora mismo, el futuro del Instituto está en riesgo. Si hasta se mueren, ahí... ...de la autoridad sin liderazgo. Exacto. El directorate debe continuar aíz de que hagan con el mayor interés de todos. Es que, en fin, ... yo... Voy a llamar a mi padre como sucesor. No, chico. No puedes ser serio. ¿Cómo puedes ver esto? Él no es uno de nosotros. Él no es un científico. Ignorando la línea de la frontera, voy a decir esto. El Instituto tiene suficiente científicos. Lo que necesita es un líder. Yo creo que mi padre ya ha demostrado más de lo que es capaz de en ese lugar. Esto va a terminar la reunión. Gracias. En caso de alguien no mencionó, el tiempo de 10 pm a 6 am. No tenía ni idea. Sé que esto es... Bueno, es mucho para tomar en una vez. Lo desculpe, padre. Espero que no sea tan presoctante de mí para que te pongas en charge sin incluso preguntarte. Lo puedo hacer. Tienes que 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 algunas de los directores, y el instituto en general, necesitará garantías sobre la reunión. Tienes que lo quiero hacer. Tienes que lo puedo hacer. Hacer lo correcto. Lo que es lo correcto. Uy. Gente. Mira, miro un logro. Humanidad redefinida. Este vamos a ver. Que tengo que hacer? Porque me marca allá abajo. Tengo que hablar con ella. Ok, vamos mientras llego. Vamos a decirles unas cosas. A ver. Si a mí me dan el líder. O sea. Yo puedo ser el líder directo del instituto. Gente. Puedo ser el líder de todo esto. Se imaginan. Es decir. En el ferrocarril. Hasta ahora está de Demona. Ella no nos ha dicho nada. De que nosotros seamos líderes. Simplemente somos ahí los matones. Igual que ahorita pues. Si mi hijo muere. Bueno. Aquí tenemos todo esto para nosotros. Podríamos ser los líderes. Y no sé. Esa idea me gusta mucho. 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 Se imaginan. Es que pasa. A ver. Se acuerdan. El ejemplo que yo les di de. De Star Wars. Que éramos. Nosotros. Los rebeldes y tal. Bueno. En este caso pasaríamos a ser ya. Acabamos. Puff. Au. Bueno. Pero está por aquí. Pasaríamos a ser el líder del imperio. Saben. Eso ya es algo bastante. Algo me dice. Que me va a terminar pasando para el instituto. Lo mejor si hago esta operación. Lo mejor si hago esta operación. Necesito algunos detalles aquí. No tengo idea de lo que estoy pasando. Por supuesto. Eso es por lo que estamos hablando. Sin embargo, ya estaría en la parte. Los eventos recientes han arruinado el tiempo. Llegar el reactor online ha sido una prioridad número uno. Debería estar funcionando... Bueno. Debería estar funcionando... Debería estar funcionando. Vamos a cortar algunas ruedas. No estoy muy emocionada. Pero eso significa que debemos tener un poco de la tecnología de la guerra. Estas ir a la Fusión de Máss para obtener un agitador de beryllium. Para nosotros. ¿Qué es un agitador de beryllium? Los detalles estarían perdidos en ti. No me interesa. Se me está diciendo estúpido. Se me está diciendo estúpido. No, ni se me está diciendo estúpidos. No, ni se me interesa. No, ni se me interesa. ¿Verdad? Te harías una vergüenza. Pues, esto es sobre eso que he escuchado en un tiempo. ¿Qué hay que hacer? Seguire al relé y te traerán a MassFusion en un flash. Un tipo de intención. ¿Por qué me marca aquí? No, la hermandad empezó a... Voy a ver un momentico con el perrocarril. Ellos no me dan la opción, pero yo lo voy a intentar. Ok, hay más visiones de Pam, pero ya va, ya va, ya va. Quiero hablar con Desdemona, parece que se lo puede decir. Cállate, escúchame. Desdemona. Dejamos hablar con Pam, que me dé la misión y vamos a hacer esa misión. ¿Vamos? 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 Vamos a hablar con Pam, que me dé la misión y vamos a hacer esa misión. ¿Vamos? 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 Bueno, pero vamos a ver. Están... No me gustan porque están tomando las medidas. Mal. ¿A dónde toqué? Creo que no me está mostrando más fusion. ¿Llega más fusion o informal en hermandad? No, yo quiero llegar. ¿Dónde están más fusion? Más fusion. Pero es que mira, me lo marca aquí, pero yo lo pido por acá. ¿Me entiendes? Tiene que haber otro. ¿Será que ellos me quieren llevar a su manera? A ver. Solo para que quede claro. Yo estoy... Gente... Mira, aquí estoy. Entonces, ¿qué hago? Ah. Yo estoy a favor... De... El instituto... Si no fuesen tan... Hijo de puta. O el ferrocarril. Si no fuesen también un poco tan pendejos, ¿sabes? Estoy entre esos dos. Que no subí de nivel. Ya estoy a punto a punto de mostrarles el crafteo que tengo. Me faltan locos por las armas que quiero meter. Los tres nivelitos más y empezamos. Ajá. Entonces... Por eso estoy entre los dos. Ninguno me terminó de convencer. ¿La hermandad? Ya dije que no. Yo quiero salir de la hermandad. Porque no me gusta. Pues si hay una guerra entre el instituto y la hermandad, voy por el instituto. ¿Ok? Eso que quede claro. Mira, ves. Al viajar a más fusion te convertirás en un enemigo permanente de la hermandad del acero. Te aseguro que deseas continuar. No voy a hacer nada. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ya vengo, gente. Lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al avión este de esta gente y voy a entregarle todas las misiones que tengo. Recoger todo lo que pueda vender, todo lo que pueda, llevarme todo lo que pueda. Y después vuelvo aquí donde estoy. ¿Ok? Voy a hacer ese corte. Nos vemos ahorita. Ok, gente. Ya estamos aquí de nuevo. Vieron un pequeño cortecito. Pero bueno, yo duré como unos 20 minutos haciendo lo que tenía que hacer. Tengo como unas 600 tapas de más. Me dieron incluso unos compuestos contra radiación. Hizo bastantes cosas allá. Pero bueno, ahora son mis enemigos. Y como les dije, antes de que me lo pregunten. Sí, a mí me gusta la hermandad de acero. Porque yo no quiero que ellos sean los líderes militares aquí que ellos hacen todo por... Si no fuese por la misión de la granja, a lo mejor lo hubiese pensado por esa misión. Querer quitarle las cosas a la gente así, a lo dictadura, no me gusta. Entonces vamos. Ahora eres enemigo de la hermandad de acero. No te diste alianza con el... no sé qué cosa. No completaba libertad renacida. Me quitaron todas las misiones. Ahora eres enemigo de la hermandad de acero. Ok. Hay peleas, hay peleas. Me están quitando todas las misiones de ellos. Bueno, espera, mejor. Ah, miren esta arma, gente, que me dieron. Me la dió, ¿y tú? No tengo muchas balas, así que la voy a ganar. Son mucho más duros que los... ...que listos. Y ahora bueno, la guerra contra... ...él. Estos son unos flujos. Los fuertes son los de... ...el. ...los que tienen la... ...los caballeros. Pues los encribas... ...el video. Ahí voló una cabeza. Yo la... Espero que no les moleste mi decisión. No me puedo llevar tu servo. No me puedo llevar tu servo. Pesa mucho si no me la llevara. Pero pesa. Por victoria. Ahí está. Por fin se puso interesante. Bueno, qué bueno que me hayan dicho así. Vas a ser enemigo. ¿Qué tal? Porque se acuerdan lo que nos estaba pasando en los episodios anteriores, no? Que no, no. Que iba a... Ah, armadura. Este, que iba por ahí caminando y tal y... ...para nada. No, no. Ni me prestaban atención. Bueno. Contraseña. De laboratorio ejecutivo. Y de... ...más push. Continuando. Eso va a ser fácil. Para algo me servirá. A ver. No veo el agitador borrellium agitador en cualquier lugar. Deben haberlo movido. Vengo solo. Acuérdense que yo podía venir con la tipa, pero dije que no. No, no, realmente no. No, ¿para qué? A lo mejor la tipa era interesante, pero no. Grabación del despacho, amada. Calma, Noel. Sabías que esto iba a venir. No entiendo por qué estás actuando de esta manera. No me digas calma, Carl. Cuando empezamos a diseñar el agitador borrellium, dijiste que sería para el beneficio de la gente. En vez de, descubro que has estado planeando convertirlo al militar todo el tiempo. No teased maravillosos. No teased maravillosos. No teased maravillosos. No te conceses tú. No te ad attracted a la misma posición. No te dices. ¿Vocas tú comprasó una leyenda新聞 por aquí? No te lo hiciste un barco, Dr. Y si tuve una guerra, no te fuiste así, no te sientes tantas ayudas. ¿Qué te prometen? ¿Coral? ¿Money? ¿Políticos favoritos? ¿A verdadero medal? ¡Eso es suficiente! Como sea o no, cuando el ciclo de testado se completó, estoy agitando el agitador y enviando a Washington. Ahora, tienes dos choices. O sea, puedes volver a trabajar, o puedes salir de mi edad. Bueno, ya saben, había problemas. Ya tengo la contraseña. A ver, correo interno, correo interno, correo interno de la empresa. Todos los empleados están invitados a la celebración de la fiesta. Bla, 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 bla. Correo interno. Para, para, K-O-S-L-O. Noel, mira, fue expulsado del edificio. El tipo se jodió, pero duro. Creo que esto fue antes. Cuando el tipo todavía trabajaba. Sí, todo esto va antes y esto todavía va antes. Se instaló en el reactor principal en el subnivel 01. Ok, voy a ver. Vamos. Tengo la tarjeta. La tarjeta. La tarjeta. Vamos. Entonces, bueno, claro. No hay problema. Miren esa vista, gente. Miren. Ese es Diamond City. Qué bien se ve. ¿Ese es Diamond City? Creo que así. No estoy seguro. A ver. Sí. Diamond City. Este, bueno, había guerra y claro, en una guerra, unos querían un bando, otros no. Este por la ciencia, este por el dinero tal vez, o... Han habido muchos cortes, espero no se me pase ninguno, cuando lo edite. Y... ¡Oh, mierda! Ya ni sé. Caballero, yo tengo forma dura. Así era un video. Dale. ¡Madre! ¡Está matando Strong! Ayúdame. ¡Gol! ¡Strong! ¡Qué! ¡Gol! 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 Hay muchos, bueno, lo bueno es que tengo muchísimas malas, mira, ellos siguen bajando. Revienta el conducto, no, no, no. ¡No! Mierda. Oh, ya va, espérense, espérense que acaba de llegar un tipo muy, muy molesto. A buffarme, ya me buffé, ¿no? Y... Vamos a ponerme una granada buena, buena. Vamos a lanzarle granadazos de las buenas. No, estas estúpidas bombas por lo todo. Bueno, tenemos una granada de plasma y una de criogénica. Aquí era la criogénica, ya era la de plasma, ya era la criogénica. Uno muerto, bien. Se casi pierde un poco de epicidad, gente, pero... Toca. Ajá, ajá. Amasazo, amasazo. Vamos, Tro. Quítate. No... ...aplie... No... ... Pinchos. Strong, dale. Dale Strong. Mátalos. Mi suscríbete báоры. ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? Ya me vas a matar. Beato. Uff. A ver. vamos a seguir tomándome estas cosas para bajar peso ok, tenemos que volverle energía al reactor por donde ni idea, es un destroy sube que a mí me traigo las armaduras, que yo también soy medio idiota este es el reactor, no voy a querer que la cita más allá correos yo no sé donde estoy, a por aquí, aquí donde yo estaba, ellos cayeron aquí a ti te pulmide a ti también, eran sólo tres mira, no es llave, es llave del laboratorio, como le ponen el cabezón o sea, la cabeza del cabezón, creí que era un cabezón que triste ehh así, claro, en elevador, a pie, yo no voy a escapar bueno y ahora es que mira todo lo que me faltaba, vamos así voy a seguir, yo creo que podía bajar a pie, a pie, a pie, a pie, a pie pero no no quiero, mis pies lo valen dale Strong, dale, 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 dale en la madre pero, es Strong ah no, le estoy corriendo de mucho, mucho no pulgo mierda, lo guanchoteo 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 voy a sacar estos costos por si acaso en algún momento los necesito vamos aquí vienen torretas, activo protect drone por si acaso los necesito vamos Seguimos bajando, parece que está en el subnivel 1 O sea, en el sótano está lo que estamos buscando Y bueno, como les decía El hecho de yo estar cortando las pantallas de cardigan Me da unos minutitos más de video Y eso, créanme, se nota Aquí no deberían estar ellos Los de la pantalla No deberían, pues Porque si no, ¿qué hacían aquí? Aluminio Lo necesito para reparar mi cervo armadura Mi cervo armadura Corro interno, corto Control de asaltrón Activar unidades Activar todo, por si acaso No, coño Y la torreta Espero que no me ataquen a mí No, no, por favor Desactívalo, desactívalo Mierda Me atacó el asaltrón Y la torreta La torreta la puedo pagar Mi mano, la torreta No está bien Y el control de puerta de seguridad Que la quiero abrir No está bajando No entiendo ¿Qué me están haciendo aquí? Si la puerta ya estaba abierta ¿Para qué la quiero cerrar? No sé qué estoy haciendo Perdón, estoy distraído Perdón, perdón Estoy característico ¡Evaluado! ¡Ayun tipo de SF, entrevista! ¡Ayun tipo de SF! No estoy cáp naw! No, 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 vosotros A ver un poco permanente Oficiado A verか Pрыto Y A ver Pagógara ¡eporasta! Creo que esta explota, creo que esta explota. No. Living Take One Deadly. No, 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 pero como me querían matar. Perfecto. La puerta está cerrada, aunque decía que estaba bien. Aquí no hay nada, nada. El baño. Nada de aquí, aquí sí. Quita, quita. A ver. Pero acá no había más nada, 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 nada. Tengo que abrir, que juro, pero es que no entiendo. Control de puerta de seguridad. Ha estado cerrada. Ustedes vieron que decía que estaba abierta. Vamos. Este video va a durar mucho, pero bueno. Quiero que se vea todo lo que tiene que verse. No quiero cortar el video aquí. Yo no soy así de mala gente. No estaba mal, realmente, pero por el peso y tal. No. Son correos. Por aquí. No. No, no. Posiblemente me llene de radiación. Sequección de contaminación. Había algo que yo me pueda tomar Lo que me dio El señor Ester Eso era misterioso No me debería crecer la radiación ¿Te contamina? Una duchita Mierda No, no, gente, gente, si, si, esa mierda no sirve Te estoy muriendo Ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, gente, ya va Tengo que hacer esto súper rápido Ok ¿Por qué? Oye, oye, oye ¡Uff! ¡Dámelo, dámelo! Listo. ¡No, bloqueo de emergencia! ¡Me va a morir! ¡Aquí no puedo pelear! La gente está loca. ¡No estoy pensando! ¡No estoy pensando! ¡No estoy como agobiado! ¡Qué bueno que destruimos, patrón! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Vieron mi vida? ¿Vieron mi vida como bajó? Miren. No hay nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Mierda. Mierda. tas de terror F囃 T Nosция está. Esto era lo que tenía que hacer. ¡Qué estúpido soy! Que estupido soy, de mierda la gente está armando que la mentira Lo siento gente, no había visto el botón Bueno gente gente gente, yo lo voy a dejar hasta acá, ya el video tiene muchísimo Seguimos la misión en el video que sigue, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo, adiós